Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a la Isla de las Tentaciones. Bueno, 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 todo lo que tengo que decir de este capítulo, ¿eh? No voy a dejar títere con cabeza. O sea, ¿en qué momento decide el programa traer a la suegra de sólo uno de los concursantes con el objetivo de qué? En fin, os lo explico porque es que resulta que han traído a la madre de Rosario a República Dominicana. O sea, estaban en la hoguera de los chicos y de repente Sandra Barneda les dice Bueno, chicos, la hoguera ha terminado para todos vosotros menos para Álvaro. Y claro, vosotros imaginaos la cara del pobre muchacho cuando ha visto aparecer por ahí a su suegra. Pues claro, se ha quedado descompuesto. Y lo siento mucho, pero es que lo tengo que decir, me parece totalmente injusto para él. Porque esto, o sea, que a ti te traigan a tu suegra... Vale, sí, a nivel televisivo es una puñetera fantasía. No voy a decir yo que no. Pero en realidad te puede llegar a desestabilizar un montón. Ese chaval ya no está en las mismas condiciones que los demás. ¿Me vais a comparar lo que le han hecho a Alejandro? Que le han dado tres minutos para poder ver a su novia a través de un cristal. Y sobetearse y pegarse morreos a través de un cristal. Que a este señor que le han traído a su suegra. En fin, total, que llega la suegra, Álvaro, con una cara descompuesto que parecía que tuviese una mala diarrea. Y le suelta a la suegra, lo primero de todo, dice, ante todo, educación. Y le da dos besos, que tú dices, vamos a ver, ¿no se supone que a ti no te han dado información de lo que ha pasado? Pues porque si tú te llevas bien con tu yerno este mal rollo y esta actitud, ¿no? Tan a la defensiva. Y le dice, ¿qué? ¿Te alegras de ver a la suegri o qué? Porque es que él la llamaba suegri, ¿sabéis? Y yo creo que Álvaro se ha visto tan atrapado, que no ha atinado a decir otra cosa. Lo único que sabía decir era, ¿tú has visto algo? ¿Tú has visto algo? Y la mujer decía, yo no sé nada. A mí no me han enseñado nada. A ver qué es lo que me encuentro. Y dice, no, pues ya verás cuando veas las imágenes de tu hija. Es que vas a flipar, ¿eh? Es que ella ha sido primero, le dice. Dice, ella ha empezado. A ver, la verdad es que los dos se pusieron los cuernos al mismo tiempo. Yo entiendo que la madre de Rosario, evidentemente, pues ¿a quién va a defender? Pues a Rosario. O sea, es que eso está claro. Pero lo que tampoco puedes hacer es ir a de huello con una persona. Porque no estás en igualdad de condiciones. Porque a Rosario no le han traído a su suegra. En fin, que a Álvaro todo esto le parece tan surrealista. Que claro, se pone a reír, se empieza a partir el culo. Y le dice a la suegra, no, es que encima te ríes. O sea, ¿a ti te parece gracioso? Pues claro que sí, señora. ¿Cómo no me va a parecer gracioso? Es que es muy fuerte. Total, que resumiendo, a la señora le ponen las imágenes de Álvaro con Amy Winehouse. Y luego también le ponen las imágenes de su propia hija con el suso y con el italiano. Y claro, pues la mujer, pues ¿qué va a hacer? Pues cuando vio las imágenes de su yerno poniéndole los cuernos a su hija. Pues que tú no quieres a mi hija, que tú la has hecho sufrir mucho, que mi hija ha estado llorando por las esquinas. Y claro, cuando ha visto las imágenes de su hija, pues lo único que sabía decir la mujer era, pues muy bien, pues claro que sí, pues ole. Pues que se lo pase bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Que es muy joven, que tiene 22 años. Y ha habido un momento en que Sandra Barneda le dice, Rosario, ¿cómo te gustaría que tu hija abandonase la isla? Y dice la mujer, dice, pues sola, la verdad. A mí me gustaría que se fuese de la isla sola para que ella tuviese tiempo para pensar. Dice, ahora, si ellos deciden volver juntos, dice, pues yo lo tendré que respetar. No me haría gracia, pero lo tendría que respetar. Y hay un momento en el que el pobrecillo de Álvaro, pues ya se derrumba y se pone a llorar. Y claro, es que evidentemente para él esto fácil no es. Es que fijaos un simple detalle, ¿cómo lo saben hacer los del programa? Por eso os digo que no me gusta, porque no es justo para con algunos concursantes. A algunos como que les castigan y a otros como que les dan ventaja, ¿no? Pues claro, a ti te traen a tu suegra y tú continúas el programa como si nada. En fin, que la suegra y Álvaro pues se despiden con un abrazo y le dice la suegra, bueno, bueno, no te pases, ¿eh? Llega la hoguera de las chicas y empiezan por la hoguera de Rosario. Y ha habido algo que ha dicho Rosario que a mí me ha gustado mucho, porque los tíos tienen mucha manía, los tíos de esa casa tienen mucha manía de que cuando acaban de echar un polvo, como que se hacen los machotes, o sea, están deseando que llegue la hora del desayuno para contárselo a todos. Solo les falta hacer así como Tarzán. Y por lo visto, pues Rosario ha considerado que Álvaro no estaba dejando muy buen lugar a Isabela. A ver, tampoco ha dicho nada malo de ella. Pero sí que es cierto que es lo que dice Rosario, dice, no sé, si yo fuera ella, si yo fuera esta chica y yo me hubiese acostado con él, si yo el día siguiente me entero que él estaba contando ahí de eso de tal manera, estaba diciendo algo así como que, guau, menuda noche de locos, hermano, menuda noche ahí, pim, pam, pim, pam, pues ya sabéis, a lo machirulo, ¿no? Y claro, Rosario dice, es que me produce asco. Luego empieza la hoguera de Zoe y pasa algo que a mí me deja muerta. Bueno, para empezar, Zoe le agarra la mano así a gala, en plan, yo no sé cómo se le ha arrancado, porque Zoe es así. Y bueno, ya sabéis que a Zoe la habían castigado sin ver imágenes, solo podía escuchar. La habían castigado porque se escapó y fue corriendo a la hoguera de los chicos, saltándose así las normativas del programa. Y escucha, pues como Josué está un poquito, pues, pegándose el piwi, ¿sabes? En plan, vacilando. Por lo que hace él, ¿verdad? Que es un chulito piscinas y está todo el día en plan, es que las traigo locas, es que yo juego con una, juego con la otra. En plan, yo juego con todas, o sea, y te sentirás orgulloso y todo. Y no sé qué, y yo creo que a fulanita y menganita le encantaría hacer un trío conmigo, no sé cuánto, así soy yo, me encanta gustar. De repente Zoe empieza a escuchar estas vaciladas de su novio y se le hace agua a la pepitilla. Y empieza, este es mi niño Sandra, este es mi Josué, este es el hombre del que me he enamorado, un chulo piscinas. Hola, lo flipo de verdad, ¿eh? Dice, mira, será lo que será, pero este es el hombre del que yo estoy irremediablemente enamorada. Dice, solo hay una cosa que me molesta, Sandra. Y dice, y es que a él le gusta mucho ver a dos mujeres, pues, coqueteando entre ellas. Dice, menos de mí, porque yo estoy segura que si ahora yo me beso con Tania o lo que sea, a él esto no le gusta. Y todos estos tonteos y estas cosas que tiene con Tania, me ha puesto lo que queráis, que es un poco para tratar de mantener celosillo a Josué. Luego llega la hoguera de Tania y, bueno, pues Tania ve a su novio, el cromañón, como no, pues cagándola por la boca. Soltando mierda por la boca, como siempre. Y escucha, pues, una conversación en la que él le está explicando a sus compañeros y compañeras. Está diciendo, es que estaba ella tumbando en el suelo, tío, y él le estaba besando desde la punta del dedo gordo del pie hasta el choso, tío, hasta el choso. O sea, este muchacho, cuando dice estas cosas, de celoso total empedernido, yo entiendo que esas imágenes puedan no gustarte. Yo hasta ahí lo entiendo, hasta ahí llego, ¿vale? Pero, ¿de verdad es necesario que hable así de ella? Repasemos todo lo que ha dicho, ¿eh? Alejandro ha llegado a decir que Tania pone cara de actriz no por, que nadie la va a follar como él la folla. Es que no para, es que todos los comentarios que hace hacia ella son denigrantes como mujer. Y Alejandro lo que no se da cuenta es de que Tania se está cansando de él, porque está descubriendo al verdadero Alejandro. O sea, ella fuera, en su mundo de fantasía y de ilusión que tendrán montado, que no sé yo cuál es, ni me interesa. Supongo que, al final, cuando estás metido dentro de una relación y estás enamorado, como que idealizas a esa persona y tienes una venda puesta. O sea, no estás enamorada realmente de esa persona, estás enamorada del ideal que tú has creado de esa persona. Ahora, al estar separados y Tania poder ver la verdadera personalidad de su novio detrás de la pantalla, está conociendo al verdadero Alejandro y no le está gustando un pelo, porque está descubriendo un auténtico machista cromañón. Y yo creo que lo que Tania siente es que se está desilusionando y se está desenamorando, ¿eh? Mirad lo que os digo. Luego, por otro lado, llega la hoguera de Sandra y dice, y se pone a llorar y empieza, es que me siento súper mal, estoy súper nerviosa. Y le dice Charo, oye, tú con la cabeza bien alta, ¿eh? Que tú no has hecho nada. Hombre, eso de que no ha hecho nada. Es que mi Charo, mi Charo es auténtica, pero hombre, sí que ha hecho. Está feo lo que ha hecho la muchacha, está feo. O sea, ponerle los cuernos un mes antes de entrar en la isla y decirle, tú te callas la boca y aquí encima vamos a decir que la que desconfío soy yo de ti y no al revés. Hostia, hostia. Aunque también he de deciros que entiendo un poquito a Sandra, ¿vale? Porque ella insiste mucho en que ella tenía muchas carencias en la relación. Uno puede pensar, bueno, pues si te falta algo en la relación, pues coges y lo dejas, ¿no? Pero tampoco es tan fácil. Sandra también tiene una sanción por haber mentido al programa. Y entonces, pues no puede ver las imágenes ni escucharlas. Entonces la ponen así como castigada en el colegio de cara a la pared. Y sus compañeras son las encargadas de quedarse con lo que está pasando en la tablet y después contárselo a ella. Que necesita que ella le pida perdón y que lo que él nos explica es cómo ella pudo fingir durante tanto tiempo que no pasaba nada y estar tan normal en casa. O sea, eso es lo que a él le explota la cabeza de decir, o sea, cómo durante tanto tiempo ella pudo fingir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Sandra se empieza a poner nerviosa, empieza a llorar, a llorar y a decir que ella necesita verle. Y es que lo malo de Sandra es que siempre está erre que erre con su drama. En plan, es que, ¿lo veis? Es que una vez la mala soy yo. Soy yo, ¿verdad, la mala? Hombre, pues un poco mala sí que ha sido, hija mía. Comienza la hoguera de Gala y Gala suelta a sus compañeras. Dice, no sé por qué, pero tengo la sensación de que Nico ha frenado. Nico ha frenado, sí. Con dos, con dos ha costado, bonita. Y bueno, le ponen unas imágenes en las que Nico dice muy dolido que Gala le hizo separarse de su padre. O tu padre o yo. Tengo que decir una cosa, Gala esto lo desmiente, ¿eh? Pero si esto es así, si esto es así como lo cuenta Nico, me parece asqueroso. ¿Qué creo? ¿A Nico o a Gala? Hombre, yo pienso que una persona no tiene por qué inventarse algo así. Pero evidentemente ella no lo va a reconocer delante de la gente. Si es incapaz de reconocer que se ha chuscado a Miguelito, ¿cómo va a reconocer que le ha tratado de separar de su padre? Y bueno, Nico pues insiste una vez más en que ellos no tenían relaciones sexuales. Y que luego ella lo decidía todo. Ella decidía dónde vivir, ella decidía en qué se tenían que gastar el dinero. Y ojo, dice, ella decidía en qué nos gastábamos el dinero. Y luego añade, bueno, mi dinero. Y luego les ponen las imágenes de Nico chuscando con Miriam y después de Nico chuscando con Rosana. Y claro, las chicas estaban como que les explotaba la cabeza. En plan, ¿eran dos diferentes? O sea, decidme que habéis visto lo mismo que yo. Eran dos chicas diferentes, ¿no? Sí, cariño, sí eran dos chicas diferentes, sí. Y Gala en plan, no, es que de verdad, ¿eh? Le pica el pepino, le pica el pepino de una manera. Y la zoe diciendo, dice, jolín, y parecía tonto cuando lo compramos. Y bueno, acaban las hogueras por fin y están en la casa. Y hay algo que hizo Tania la otra noche durante una fiesta con Simone que no me gustó nada. Como ya os comenté, Simone se pone a bailar con Tania de manera sugerente. Y Tania le suelta a Simone. Es que yo sé que la que te gusta de verdad soy yo. Como diciendo, porque yo no estoy contigo. Que si yo quisiera, tú estarías conmigo. Pero a Rosario la consideras más accesible. O sea, eso me pareció feísimo. Y luego para más, Sinri, coge y le cuenta esto a Rosario. Pero se lo cuenta de otra manera. Se lo cuenta como si hubiese sido Simone el que se hubiese declarado a Tania. Y las cosas no fueron así. O sea, Simone en ningún momento le dijo, Tania, a mí que me gusta eres tú. A mí Charo no me gusta. Me gusta tú, Tania, por favor, sal conmigo. O sea, esto no ha sucedido. Ha sido todo lo contrario. Ha sido de repente Tania, que ha ido por toda la puñetera cara al italiano y le ha dicho, sé que te gusto. Y el otro no dijo ni sí ni no. Pero Tania fue corriendo a contárselo a Rosario y a decirle, es que mira lo que me ha dicho. Me ha dicho que lo gusto más yo. Fíjate. Y la Rosario, claro, la Rosario se queda a cuadros porque Rosario dice, pues entonces es un mentiroso. Porque a mí también me ha contado lo mismo. Y qué pasa, que de repente está en Rosario hablando con Simone de sus cosas y empieza Tania a meter mierda. En plan, porque a que tú me dijiste qué tal, a que tú me dijiste que cuál. Y claro, Simone se cabrea porque no entiende ese momento. O sea, no entiende a santo de qué Tania está tratando de meter mierda como para que Rosario se aleje de él. Y encima Tania empieza, no, es que a ver, no, encima voy a quedar yo aquí como una metemierda ahora. Como si yo quisiera. Hombre, pues Tania, pues sí, pues un poquito. Pues un poquito lo has intentado, mujer. Que ya sabemos que tú te crees lo más bonito de toda la casa. Pero las demás muchachas también son guapas y simpáticas, Tania. Y bueno, pues ahí esa noche hay un poquito de pique entre Rosario y Tania. Pero, bueno, al final es que Rosario es un amor. Es que mi Charo, mi Charo es un amor y al final pues lo perdona todo. Y claro, a Charo, pues le dicen dos cositas y le hacen dos carantoñas y ya te la ganas. Por otro lado, Sandra reúne a las chicas y les pide cuentas. Le pide cuentas a Zoe porque, por lo visto, Zoe ha ido una a una a las chicas de toda la casa a meterles mierda en contra de Sandra. Sí lo digo, pues sí lo digo, que Zoe ha estado ahí metiendo mierda con todas las demás. Porque una cosa es cotillear entre todas, ¿eh? Pero otra cosa es que te venga una persona a comerte la olla de otra. Eso es diferente. Y te deja en un lugar diferente a las demás. Te deja en el lugar de meter mierdas. Porque claro, la Sandra dice, es que Zoe, a mí me ha dado la sensación de que tú pues has tratado como de malmeter a ciertas personas contra mí. Y claro, Zoe decía, que yo no he sido la única que ha hablado, ¿eh? Que aquí todas han hablado, que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todas no han hablado al mismo nivel que tú, cariño, también te lo digo. Luego llega Sandra Barneda a Villaparaíso y no os lo perdáis que les da la tablet y les enseña las imágenes de la suegra de Álvaro. O sea, de la madre de Charo. Y claro, Charo está flipando en plan, ¡ay, mi madre! ¡Ojo, ojo que os vais a quedar con el puto culo torcido, eh! Pues no coge Sandra Barneda y dice con todo su chocho morenote. Rosario, hemos decidido que no veas a tu madre para no condicionar tu experiencia dentro del programa. ¡Tócate el coño morena! O sea, que a Rosario no le traéis a su madre para no condicionar su experiencia, pero se la condicionáis a Álvaro. Y amiguetes, llega el momentazo que todos estábamos esperando, que es la hoguera de confrontación entre Darío y Sandra. Lo primero que han hecho al verse ha sido darse un abrazo y bueno, se sientan y él le dice ¿Pero por qué, tío? ¿Por qué me has hecho esto? Dice, yo te he respetado, yo me he portado bien siempre contigo, ¿cómo me has podido hacer esto? Se ha puesto a llorar y claro, ahí Sandra ya se ha desmontado porque todo el rato estaban con la mano cogida, eh. Hasta incluso cuando han visto las escenas más fuertecicas, estaban todo el rato con la mano cogida como diciendo Oye, que yo te apoyo, que por encima de todo nos queremos, hemos sido pareja y oye, que vamos a afrontar esto juntos, ¿no? Y claro, cuando ella ha visto cómo él lloraba, ya se ha desmontado, se ha venido abajo y ha dicho Es que Sandra, ¿lo ves? Es que no le puedo ver así. Y él le pregunta, dice, quiero que me respondas una cosa. Dice, ¿yo esto me lo merezco? ¿Yo me lo merezco? Y dice ella, no. No te lo mereces. Porque claro, yo pensaba que en algún momento Sandra iba a decir, pues mira, sí, te lo mereces. Te lo mereces por haber sido un vago, mientras yo me he estado matando a trabajar 12 horas diarias y tú sentado con los huevetes delante de la consola que ni siquiera eras capaz de hacerme un plato de sopa para cuando yo llegase de trabajar. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Yo esperaba que ella le dijese, pero es que tú me has hecho esto, esto, esto y esto. Pero es que ella no era capaz de articular palabra. Ella no era capaz de decir nada malo de él, a lo mejor, porque no lo hay. No lo sé, ¿eh? Y claro, luego encima dice ella que yo me he quedado muerta porque dice Es que, de verdad, Sandra, ¿cómo no le voy a querer? Dice, si tenemos hasta un hijo juntos. Y yo pensaba, pero estos dos no llevan nueve meses solo. Uy, ¿y tienen un crío? Digo, pues mira que bien que nunca han hablado de él, ¿eh? Que no lo quieren sobreexponer. Y luego que es que resulta que era un gato. Como melocotón. Y ahí, yo creo que Sandra ha cogido fuerzas y por fin le ha dicho Yo lo he hecho mal. No tendría que haber entrado con esta mentira aquí. Te pido perdón por todo el daño que te he hecho. Pero quiero que me reconozcas, por favor, que tú tampoco lo has hecho bien. Y hay algo que Sandra ha querido que quedase bien claro. Y dice, quiero que quede bien claro. Dice que yo a él no le obligué a venir a la isla de las tentaciones y no le obligué a mentir. Dice, yo se lo conté a él y acordamos entre los dos que lo mejor era decir que no sabíamos nada. No, claro. Es que las cosas cambian mucho, ¿eh? También os lo digo de cómo explica en la película. Luego también le ponen la imagen del beso con Rubo y él le dice, tía, ¿en serio no te arrepientes? Y es lo que dice ella, dice, es que en ese momento yo me dejé llevar. O sea, yo en ese momento no estaba pensando en nada. No estaba pensando ni en mi familia ni en la gente de fuera. Dice, ni siquiera estaba pensando en ti. Dice, estaba pensando únicamente en mí. Y yo he pensado en dejar la relación un montón de veces y no me he atrevido. ¿Veis, amiguetes? Es que al final esto es lo que pasa por forzar las relaciones. Por empeñarse en tener que seguir con una persona. Joder, pues si llevan nueve meses. Que es que a veces parece que estemos hablando de relaciones de 20, 30 o 40 años y aún así hay gente que lleva junta toda la vida. Y se separan. O sea, por favor, ¿qué pasa si lo dejas? Es que parece que se te vaya la vida. Pues si ya no quieres a una persona, déjala. Que te estás haciendo tú de sufrir y la estás haciendo de sufrir a él también. Y en fin, amiguetes, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperaremos al próximo programa ya. Que tengo una gana de ver cómo va a acabar esto. Porque además Sandra Barneda dijo que no nos va a dejar de sorprender hasta el final. O sea, que es todo unos giros y unos cambios de guión que lo flipas. Puelvo a insistir otra vez en lo mismo. Estoy cabreada con el tema de la suegra. Que sí, que mucha fantasía, pero también os digo una cosa. Tanta fantasía no ha sido que trajeran a la suegra. O sea, no sé, me esperaba algo más. Me esperaba, no sé, algún insulto. Un tirón de pelos. O sea, ha parecido un momento tan divertido. A mí sinceramente no me ha aportado nada. Y lo único que me aporta es el pensar. Vaya una puñetera mierda. Ya me están destrozando el programa. Ya están haciendo diferencias entre unos y otros. Ya empiezan a tener preferidos y preferidas. Y a mí eso me toca mucho el parrús. Dejadme vuestra opinión sobre esto en los comentarios. Y oye, desde aquí os mando un abrazo muy fuerte. Un beso enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo.